porque yo en su momento pues también compongo poesía, compongo a lo mejor algunos escritos poéticos y no quise irme sin dedicar este poema a mi madre, si ustedes me lo permiten, a la señora Esperanza Argomedo que está en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Así que este poema vas allá con mucho cariño, ma, con mucho amor y sobre todo sabes que siempre estás en mi corazón y en mis pensamientos, así que vamos con este último poema y yo regreso para despedir el programa, así que adelante. Quiero saber cómo lo haces mamá, quiero aprender de cómo haces para que todo funcione bien, para que todo esté en un orden y siga así. ¿Cómo le haces para tejer una sabanita llena de amor? De esas que te quitan el frío, que te protegen, y pase lo que pase, es el mejor refugio del mundo. Ahora sigues tejiendo con poca luz de tus ojos, pero tienes en esas manos la fascinación de crear sueños, de hacer una cadena de oración en tu manualidad. Quiero que me enseñes a tejer una funda de almohada para soñar, bordar una camisa para salir, un botón de oportunidades, una bufanda que sean tus brazos para que me quites el frío. Mi madre ahora teje con su vista cansada, pero en fina estampa. Ella hace un mantelito para mantenerle ocupada. Teje y teje sin que le cueste la espalda. Ella enjuaga sus lágrimas para que no se manchen sus faldas. Piensa y sueña con el amor de sus hijos, de sus nietos, y de reposar en su sofá favorito. De tomar una taza de té y de ver sus recuerdos en fotografías. En volver a tejer una y otra vez sin descansar. Ella sabe, ella puede, ella tiene sus pies aún firmes sobre la tierra. Mi madre teje hoy por la tarde. Comienza con grandes hilos de plata. Borda un gran paisaje de Dios para cubrir de los fríos a quien se lo pida. Ella es mi madre, quien teje una vez más. Mi madre teje, de mi autoría, para mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!